Hoy comprobamos que las frutas y el chocolate tienen compatibilidad. La combinación del sabor natural de las frutas y el divino sabor del chocolate hacen un detalle delicioso y original, una idea de Marisol Brooks. El parque de Chocofrutisería inicia hace cuatro años. Yo una gira que yo hice a Estados Unidos donde vi una chocolatería y a partir de ahí me enamoré del tema del chocolate y comencé a investigar y me topé con deliciosos buqués de fresas con chocolate en la línea. Vi otros países que estaban haciendo cosas similares. Comencé a investigar más o menos aproximadamente un año sobre diferentes estilos, cómo se hacía, etc. Y a partir de ahí nace la empresa en línea. Estuvimos cuatro años en línea trabajando como un concepto nuevo, buqués comestibles, pero en este caso de frutas. Para iniciar un negocio, en lo primero que se debe pensar es en hacer algo que nos guste. Buquets frutales han sido la especialidad de esta emprendedora. El objetivo es que todo lo que pudieras hacer con rosas, realmente también lo puedes hacer con fresas. Con la diferencia de que se come, tiene la parte saludable porque fruta, unido con chocolate, pero esta unión no es tan grave para las mujeres cuando estamos en dieta, porque mal que bien es un dulce, pero con fruta. Yo creo que la mayoría de los emprendedores comenzamos con fondos bastante básicos, ¿verdad? Sí, siempre hay que hacer una inversión, por ejemplo, en materiales, en pruebas, en periodo de pruebas y de aprender, implica comprar el chocolate, las fresas, que no son baratas, y comenzar a aprender y encontrar tu estilo. Y luego los materiales de trabajo, que también son especializados, entonces sí, hay que hacer una inversión. Pero la ventaja de trabajar, de comenzar en una tienda en línea, es precisamente que todo el costo operativo que conlleva una tienda física, como la que tenemos ahora, pues te da un tiempo de darte a conocer antes de entrar a ese tipo de ejercicio. Entonces, para el emprendedor, comenzar como una tienda en línea es, yo pienso que es ideal. Y es que al combinar las frutas con el chocolate, resulta un pecado no tan culposo. Como te decía, se vuelve adictivo porque, bueno, a las mujeres nos vivimos cuidando, ¿verdad? Entonces, vaya, encontré como mujer un pecado que me puedo dar, que no es tan pecado, ¿verdad? Un pecado que no es, y que eso es importante. Porque cada vez que nos comemos un chocolatito, ahí andamos sufriendo, entonces te das el mordisco justo del chocolate, que además utilizamos semi amargo, que no tiene mucho azúcar. Con la fresa, entonces decís, pequé, pero no tanto. No hay duda que la creatividad es el recurso humano más importante. Y es que todos podemos decir, te amo con fresas. Con las fresas, tenés algo lindo igual, pero te lo podés comer. Como decía, entonces no tenés el tema de que al final, después las rosas se arruinaron y las tiraste. En este caso, pues te las disfrutás y ya sabemos que la fresa con chocolate es romance por sí solo. De ahí el eslogan nuestro que es, te amo con fresas. Pero di te amo, di te amo a la persona que amás. Pero también es decir, te amo a todos, porque yo amo a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a mis padres. Entonces es decirle a la persona cuánto te quiero, en las diferentes manifestaciones de eso, con fresas. Bueno, nosotros tenemos la página web, que como te decía, que es como iniciamos, es www.parties.net. Y también tenemos Facebook, como Parties Choco Frutistería. Y luego tenemos la tienda física, que tenemos un mes y medio de estar por aquí. Desde el 13 de febrero abrimos. Y estamos de la rotonda Yen Paul Jenny hacia la rotonda Centroamérica, entre Ty Dock y mi fila. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.